Dale pues compadre de las composiciones originales de Don Frednito, desde Rojo Studios compadre en la pluma del compa Enrique por ahí en el acordeón El Gato y los Felinos lleva por nombre de Yechele compa Todo comenzó porque le fue necesario cuando a su padre perdió Ver a su madre con llanto, aquel niño que creció con la ponesa en la mano El aloense es su figura, el aguajito es su rancho La vida le fue muy dura, muy difícil le tocó Escalando y batallando y conociendo la acción Vigilando bien alerta como todo un buen alcohol Procesor de un buen soldado, reemplazando al 02 Aquí nada ha sido gratis, el puesto me lo he ganado Comandante y vigilando, un convoy de hombres armados En líneas y maquinarias, de flores yo tengo el mando Tránsito por Ocorone, también estación Naranjo Ya venía con agallas porque lo trae en la sangre Es un poza y mira adelante sin los riesgos importables Llegando a tener el puesto, mano derecha de un grande Es el gato y sus felinos que trae línea de wasabi Un saludo para los plebes que siempre andan a su lado Un saludo para el quiqueo, también para el compalao El güerito y el pantera, bien pendiente de los radios Y para una buena pelea, están las dobles rodados En el rostro seriedad, sin preguntas al combate Equipos de camuflar, se ven luciendo en las calles Hábiles, grandes y fuertes, así como los caguares Han enterrado los miedos, su misión es adelante Hábiles, grandes y fuertes, así como los caguares